La finilla, los baratos salen, cabrón ¿Qué cobra dice? Oye, oye que cara Los baratos salen, cabrón, que cara me salen, chulo Oye, oye que cara ¿Sin un pie? ¿Qué cobra dice? ¿Qué cobra? ¿Qué cobra dice? ¿Qué cobra dice? Oye, muchachos, tanto que me he cantado ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!